Los alebrijes de Oaxaca rescataron un punto en casa al empatar contra Lobos Buap en partido de ida de la llave 3 dentro de la Copa MX Apertura 2014. La escuadra oaxaqueña tuvo que remar contra la corriente, ya que en el minuto 50 por conducto de Ricardo Michel Vázquez adelantó a los poblanos, pero a escasos 9 minutos del final, Dani Santoya emparejó el marcador. Con este resultado, el equipo comandado por Ricardo Rayas dejó abierto su pase a la siguiente ronda. Cabe mencionar que Puebla, Mérida y Atlas son los únicos clubes que tienen asegurado su boleto a cuartos de final, por lo que la próxima semana se definirán los 5 lugares disponibles para seguir con vida en este certamen. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.